Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Vamos a trabajar el día de hoy, como ven en la pantalla, el texto argumentativo. Es un texto argumentativo que vamos a hacer de esta forma. Vamos a sustentar. Entonces, texto argumentativo. Bien, con nosotros ya solamente tenemos una idea. Ya, sí, cosa es un texto argumentativo. Probablemente tiene un recuerdo que van a hacer el día de hoy. Nada mal, ya. Profesor, mi internet está mal. Si me sacas por la conexión internet. Ya, ya, me lo dejas, déjame en el chat por esta asistencia. Bien. El texto argumentativo, jóvenes, tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente, lógica, ¿no? De justificaciones o razones. Y esto tiene como propósito, prácticamente, persuadir o convencer al lector sobre un producto, un punto de vista predeterminado, ¿no? Bien. Por eso tiene que ver lo que es el texto argumentativo. Entonces, el concepto fundamental es que vamos a tener, la idea de una introducción, vamos a hacer la imagen. Cuando vemos en este caso, dice, creo que no está bien molestar a cada momento a nuestros compañeros, compañeros, y, madre, dice, madre, ¿qué es el pedo? Pero si no lo hacemos, nunca superarán su complejo, es más, deberían estar agradecidos. Ese es el sustento de Pedro que hace a Mari. Ya, a Mari. Ya, bien. Entonces, Mari, en este caso, que vamos a tener dentro una, una, su tesis, ¿cuál será? Y ella cuando dice, no, dice, estoy en contra del maltrato emocional de la, a la persona. Y entonces, si esta es la tesis, el argumento tenía que ser, cada uno tiene una forma diferente de ser, y debemos ser tolerantes. ¿Sí? Entonces, vemos ahí una tesis de su argumento. Y de Pedro, ¿qué sería? Su tesis, estoy a favor del maltrato emocional a la persona. Sí, mira, Pedro sí está a favor, ¿está? Está de acuerdo. Pero, dentro de su argumento de T de, a de T de Pedro, ya los ayudamos, porque a través de ellos superan su complejo. Esa es su posición, Pedro. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la definición? El texto argumentativo, ¿qué cosa? Que es aquel que intenta convencer, modificar, o en ocasiones reforzar la opinión del receptor. Esto viene a ser destinatario del texto. Mediante razones que sean aceptables, fuentes y capaces de, fuertes y capaces de, qué cosa, resistir las razones en contra, en contra argumento. ¿Ya? En contra argumento. Bien, mira, aquí vamos a tener nosotros la estructura que vamos a trabajar. La estructura, tesis, argumento y conclusión. Hay que trabajar los tres acá. ¿Ya? ¿Ya? La tesis. Es la idea que se pretende defender o debatir. Mira, esa es la tesis. ¿Qué más es una tesis? Es una buena tesis. Debe prácticamente ceñirse al tema. ¿No? Es decir, que en este caso tener un enlace limitado, un tema muy amplio, es difícil desarrollarlo, ¿no? Es decir, que sí debemos conocer el tema. Se debe formular de forma afirmativa, ¿no? Evitando prácticamente, evitando palabras o la metáfora. No hay que utilizar mucha metáfora en este caso. Cuando en la tesis hay que ser objetivo, no subjetivo. Entonces, si tenemos esta tesis y nosotros nos vamos al argumento. A una tesis, nosotros tenemos una argumentación. Pero este argumento es de un sustento básico, un sustento científico. Son las razones que apoyan a la tesis. Es importante elegir bien en los argumentos, pues un argumento mal formulado invalidea prácticamente la tesis. Debemos graduarlo por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. Es importante también, que cosa también, no olvidar los contraargumentos. Es importante, ¿no? Que se puede oponer a nuestros personales. ¿Y cuál es la conclusión de cuando tenemos una tesis, un argumento? ¿Cuál es la conclusión? Es la parte final en la que recordamos de forma resumida o ordenada, ¿no? Los puntos más importantes prácticamente de nuestra argumentación. Entonces, se trata de que no lo olviden y así consigamos prácticamente cómo. La conclusión es que nosotros podemos brindar la información, nuestro punto de vista, hacia el lector. ¿Ya? Pero este punto de vista tiene que tener, obviamente, el salir exclusivamente desde el argumento. Y esto está reforzando, obviamente, la tesis. ¿Ya? Entonces, esto es una cadena que está formando aquí. Entonces. Bueno, cuando tenemos la aplicación, hablamos de la tesis, ¿no? Por ejemplo. Ojo que la tesis tiene que ser precisa, ¿ya? Con cifo nada más, exacto la pregunta, el asunto. Yo digo la tesis, digo, fumar perjudica seriamente la salud. Esta es la tesis. Yo no puedo ampliar más. Si yo amplío a esta, a ese texto, ahorita va a ser yo lo voy a ampliar, ya no sería una tesis, sería un argumento. Entonces, pero el argumento, ¿no? El argumento también se basa de la tesis. Y entonces, según los estudios realizados por la especialista de todo el mundo, ¿no? El tabaco produce cáncer en los porcentajes elevados de la población. Entonces, esto es lo que está argumentando. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿A quién argumenta? Esto es la tesis. Entonces, también puedo decir en este caso que está comprobado que Nefumant tiene menos capacidad pulmonar. Claro, es correcto. Esto científicamente está comprobado. Lo que disminuye la calidad de vida. ¿No? Entonces, el argumento se basa a una teoría científica que está basado para poder sustentar sobre la tesis. ¿Y cuál será la conclusión, entonces? Si yo tengo que la tesis de fumar perjudica a la salud, el argumento, digo, que el que obviamente es que fuma, tiene menor capacidad pulmonar y disminuye la calidad de vida. ¿Y cuál será la conclusión? La conclusión que voy a tener que sería, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos aproximarnos en la teoría de qué, de qué cosa. De qué, no, que fumar perjudica a la salud. Esto sería, que fumar perjudica a la salud. Correcto. Entonces, tenemos una tesis, un argumento y una conclusión. Tres casos que debe tener nuestro texto argumentativo. Mira. Resolvemos en clase. Vamos a ver. Mira, aquí tengo una conclusión. Aguero por un lado que ustedes van a ayudar. Yo voy a ayudar a ustedes. Me ayudan. A ver cómo estamos en lo que es el análisis. A ver, completa oración con las palabras más apropiadas. Ya aparece en el siguiente recuadro. Mira, la número uno tiene una respuesta ya, está dada. Entonces, voy a ir tachando. Dice, es la idea que se pretende defender o debatir. En este caso, es un texto argumentativo de la tesis, de la idea. No, tenemos que tener la tesis, la idea que se pretende debatir. Yo voy a sobrevivir a la tesis y ya no la necesito. Y eso es lo que voy a decir aquí. Tesis. Correcto. Entonces, ahí está. Como le dije ahora. Sí, continuamos. ¿Cuál es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes? Nuestra. Profesor, vendría a ser conclusión y argumentación. Bien, la conclusión. Y abajo, argumentación. Y abajo te diría la argumentación. ¿Dónde está? Argumenta. Entonces, vamos a ir sacando del cuadro, estos dos, para no confundirnos. Tanto voy a sacar argumentación y te voy a sacar la conclusión. Bien. Después lo voy a ir tachando, ¿no? Para que se sienta más bonita. No me permite después. Ya. Las razones, las razones que apoyan la tesis se llaman... Argumentos. Argumentos. Listo. Argumentos. Te vamos a círculo allá también. Argumentos. Una buena tesis debe ceñirse al quién? Al tema. Al tema. No, no debe salirse el tema. Al tema. La estructura del texto, tesis, cuáles serán... Profesor, Iván, tiene que ser argumentativo, argumentos y confusión. Muy bien. La estructura del texto, argumentativo... Tesis, argumentos y conclusión. Tesis, argumentos y conclusión. Profesores, argumentos. Ya. Conclusión, argumentos. Argumentos. Ya, ya. Entonces tenemos, tachamos tres. Conclusión, argumentos y argumentos. Tesis, argumentos y conclusión. Seguimos. El... Texto argumentativo, profesor. Y convencer. Muy bien, ¿no? El texto argumentativo. Argumentativo. ¿No? Ya. Es aquel que intenta convencer. Modificar o evocacionar o... Del receptor. Y reforzar la opinión de él. Receptor. Receptor. Muy bien. ¿Vamos a estar sacando todas estas palabras? Profesor, la seis está mal escrita. A ver, vamos a ver. Un momento. Sí, profesor. Texto. Texto. Texto, mal escrita, ¿no? Receptor, también, ¿vale? Entonces, a ver. El texto, ¿no? Ahí está, mal escrita. Texto. Argumentativo. Y acá sería... Es aquel que intenta convencer, ¿no? Sí, profesor. Ya. La tesis es la opinión del autor, ¿no? Del... Es la opinión del receptor, del autor. Listo. Correcto. Redacta tu tesis y argumenta respecto a la siguiente tema. El fumar en zonas públicas. ¿Cuál será la tesis? Fumar hace daño a los pulmones. Fumar hace daño. Fumar en las zonas públicas. Fumar en zonas públicas. Sí, profesor, porque cuando fumas en las zonas públicas, el humo que sale, cuando tú respiras, a otra persona le entra el humo en sus pulmones. Hay uno activo y lo pasivo, ¿no? Déjame tú en el chat tu tesis. Déjame en el chat. A ver, déjame tú, déjame tú, déjame tú, déjame tú, déjame tu tesis en el chat. Déjame tú, déjame tú en el chat. Ya, aquí hay una solución, mira. Si nosotros dijimos acá, se debe prohibir fumar en las zonas públicas desde la conclusión. Este es el pergunte de la tesis. Esto es la tesis. ¿Y cuál es el argumento? Mira, ya tenemos la tesis y la solución. ¿Cuál es el argumento? Fumar en las zonas públicas. ¿Qué cosa? Se contaminan los demás. A ver, hace daño a las personas que están aturadas. Muy bien. Fumar en las zonas públicas hace daño a las personas que están aturadas. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Públicas hace daño a los receptores que las, a los, hace daño a las personas que se encuentran en el entorno. ¿Listo? ¿Ya? Listo, ya está. Bien. El otro. A ver. El fanatismo futbolístico. ¿Cuál será la tesis? ¿Cuál será la tesis? Déjame tu tesis. Déjame tu tesis. Tesis, por favor. A ver. Déjame tu tesis. Déjame tu tesis. Déjame tu tesis. Déjame tu tesis, chicos. ¿Qué? Déjame tu tesis. Déjame tu tesis. A ver. ¿Hace daño a los receptores? No, pues es de 19. Déjame tu tesis. A ver. ¿Qué tenemos? A ver, muy bien, lo malo es que con frecuencia se destapan las bajas acciones, no puedo poder ir acompañando de hoy por los equipos contrarios hasta el punto de negría, de grasa, de grasa, de grasa, no. ¿Cuál será la tesis? La tesis no puede ser muy amplia. Profesor, de que las personas no se pierden ningún partido de fútbol de su equipo favorito. Profesor, de que las personas no se pierden ningún partido de fútbol de su equipo favorito. Profesor, de que las personas no se pierden ningún partido de fútbol de su equipo favorito. Profesor, de que las personas no se pierden. Ya, espera que hay algo más, tengo otro argumento que no me han lanzado. Ah, ya, acá está, está bien, mejor aquí, mira. El fanatismo ha destacado ya, muy bien. Ha destacado, momento de violencia, ¿no? Entre violencia, peleas entre amigos, también, ¿no? Entre amigos y familiares. No, ahí tenemos el argumento. A ver, aquí seguimos, a ver. Beber alcohol en la calle, a ver, ¿cuál será la tesis? La tesis, ojo, el argumento lo digo abajo. ¿Sóla la tesis? Porque el argumento lo tenemos de parte baja. Quiero la tesis nomás. ¿Qué argumento? Las personas, eh, dicen que beben en la calle, son un mal ejemplo para los niños, que juegan o pasen por alrededor. Ese sería el argumento. Pero, ¿cuál es la tesis? Beber en la calle. Beber alcohol, ¿no? Porque puede ser de agua, ¿no? Profesor, beber, 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 beber alcohol. Profesor, beber alcohol en acceso dañino también, profesor. Ah, ya, muy bien, beber alcohol en acceso dañino es en otra tesis. Esos son los dos manuelos que se venden en la calle. Ya, obviamente que beber alcohol en acceso dañino, ¿no? Pero, que hay que beber, ya. Beber alcohol en las calles es de mal ejército, mal ejemplo. Nada más. Porque ese mal ejemplo es para la sociedad. Ya, para la sociedad. Bien. Existen, dice, varios motivos que justifican que el que ve en el beber en las calles es negativo. En este caso, necesita tres. Vamos a... Ya. Vamos a reducir más el texto para poder visualizarlo todo. Ya desde ahí. A ver, ¿qué me piden? En primer lugar. Lee cada tesis con un argumento respectivo, ¿ya? Correcto. No debemos tirar la basura por la ventana del carro hacia la pista. ¿Con cuál sería... Esa es la tesis. ¿Cuál sería el argumento? Profesor, la calle es de todos y debemos mantenerla limpia como nuestra casa. Muy bien, ¿no? Acá dice que uno de nosotros debemos mantener el limpio como esta acá. ¿Esto va a enlazar aquí? No. Esto. O sea, hasta aquí. Otro. Puedo coger algo que no es mío, pero que necesito si al otro le sobra. No es justo que alguien tenga en la masilla y otros pasemos necesidades. Solo estoy siendo justo en la distribución. Correcto. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahí está. Escuchar música es el volumen... Perdón, escuchar música con el volumen alto es un derecho. Somos libres de escoger la música que escuchamos y el resto lo debe de respetar. Correcto. Muy bien. Somos libres de escoger la música, profesor, que escuchamos. Los juegos de azar son un medio de entretenimiento sano. La suerte es parte de nuestro destino, jugar un poco con ella, no se sentir bien, porque nos sentimos coordinados. Correcto. Bien. Tome nota. Tome nota ahí. Profesor, ¿me escucha bien? Sí, sí, se lo escucho, se lo escucho. Ah, ok, profesor, porque mi internet está fallando, se me está congelando la desimágenes. Ah, ya. Bien. Vamos a ir. Bien. Bien, ahora vamos a ir. Ya. Ya. Dice aquí. Vamos a ampliar para leer. A ver. Vamos a leer, atentos a la lectura. Dice, lee el siguiente diálogo y responde. Van a expresarse entre dos personas que deben ser Iván, en otro color, si esto me corta, muy triste este color, entre Iván e Inés. Dice, aunque Adriana es una de nuestras mejores amigas, no quiero ir a su fiesta. Tú sabes que mañana tengo que trabajar temprano y si vamos, no creo que regresamos antes de las tres de la mañana de madrugada. Yo tengo que descansar para poder estar lúcido en mi trabajo. Además, Adriana tiene tantos amigos que no notará que no estamos ahí. Dice Iván. ¿Quién es? Claro. Que se va a dar cuenta. Y si no nos ve ahí, se resentirá con nosotros. Pero, ¿acaso ya no te acuerdas que vino a saludarte por tu cumpleaños, que cayó un domingo y ella tenía que trabajar el lunes? Ahora nos corresponde ir a su casa. Muy bien. Cada quien tiene su punto de vista. Y decimos lo siguiente. A ver. El argumento central de Iván, ¿cuál es? Que resalta el entorno. Considera más importante la responsabilidad laboral que la amistad. Muy bien, ¿no? Considerar más importante la responsabilidad laboral, ¿no? El argumento central de Inés releva la importancia. De la amistad. La amistad, ¿no? Amistad. Iván e Inés coinciden, coinciden en qué? A ver. De todas maneras habrá otra gente que era a la fiesta de Adriana. Bien, ¿no? Ambos, ¿no? Coinciden en eso. Pero ellos son importantes porque son sus amigos, ¿no? Son sus amigos. Bien. Antes de hacer esta lectura, voy a pasar. Lista, ¿eh? Antes de hacer esta lectura. Asistencia. Atento. Atento a la asistencia, por favor, ¿eh? Voy a pasar la asistencia. A ver. Oye, estamos 26, el 10, clase 26, ¿no? Atco. Alania. Aparicio Carabanco. Aparicio Feliciano. Presidente, profesor. Carabanco, ¿no? Sí. Feliciano. Baldeón. Bonilla. Buitrón. Caicay. Carrasco. Castillo. Serna. Presente. Ya, Chico. Hola. Recente, Chico. Ya. Hola. Déjame el chat, si usted no tiene su micrófono, déjame el chat. Ya, Buitrón. Ya, Buitrón. Eh, antes había un índice que mejoró la existencia, ¿no? Era. Maustino. Colán. Córdoba. De la Cruz. Dorador. Fernández. Flores. 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 Garro. Ya, Fernández. Garro. González. Presente, Garro. Ya, González. Quiga. Huanchi. Guapaya. Lagos. Presente, Lagos. Luna. Mautino. Minaya. Ya, Mautino, muy bien. Minaya. Morales. No, Miranda, perdón. Miranda. Morales. Miranda presente. Ya, Morales. Novela. Pérez Mota. Pérez Orencio. Presente, Pérez Orencio, profesor. Presente, Pérez Mota. Ya. Pérez Monroy. Presente, Pérez Monroy, profesor. Ya. Pérez Solís. Zapata. Pérez Solís. Pérez Solís. Pizarro. Regalado, Salas. Regalado, Vilca. Presente. Vilca, ¿no? Sí. Salazar. Sánchez. Silva. Sota. Zafur. Salazar. Yatelle, muy bien. Huanchi. Yahuanchi. Torres. Urrutia. Presente Urrutia. Valverde. Vega. Vega. Y Acuña. Presente Acuña, profesor. Gracias. Profesor, presente Acuña. Ya está Acuña. Ya leí el texto y repon la siguiente pregunta. Los biocombustibles. Los automóviles son los principales causantes del efecto invernadero a cambio climático. ¿Cómo reducir su uso de de muy difícil? Los biocombustibles están teniendo un auge sin procedentes como alternativa viable de combustible más sustentable que ese derivado del petróleo. Entre estas nuevas opciones se encuentra el etanol, también conocido como alcohol fílico, negra, o biotenol, para definir lo del alcohol céntico o se obtiene el petróleo crudo, gas o carbón. La vega, ya está. El biotenol se produce principalmente a parte de productos ricos en sacarrosas como la caña de azúcar, la melaza y el suorbo dulce. Teniendo un procedimiento similar al de la cerveza. Los almidones son convertidos en azúcares. Los azúcares se convierten por fermentación en etanol. El que luego se despedía es destilado de una forma medicinal. También puede producir a partir de fuentes fuentes ricas en el almidón, como cereales, maíz, trigo, cebada, etcétera, y tubérculos, yuca, camote, papa, aunque como un proceso más caro y complejo. La producción de biotanol podrá incluso realizarse a partir de materias primas ricas de células como los desechos agrícolas y forestales. Sin embargo, la conservación de las células del azúcar fermentable es un proceso aún más complejo y costoso que hace que la obtención de etanol a partir del desecho no sea rentable por ahora. Actualmente, la producción de biotanol, aparte de cultivo rico de sacarosa y almidón, registra un desarrollo sin precedentes. Y es que el producto presenta claras ventajas. El limpio y renovables ayuda a reducir las emisiones de carbono y permite conservar y no desprender de las reservas de combustibles fósiles. Es barato cuando es producido de forma deficiente, es versátil y pudo sustituir la gasolina de la automóvil con motores adaptados para más de un tipo de combustible o se mezcla con gasolina. En motores convencionales, como Brasil, por ejemplo, lo emplea como hidrado de alcohol, 95% de etanol, y como aditivo de la gasolina, 24% de etanol. Sin embargo, el bioetanol tiene una importante y silencioso costo social, la propagación de los monocultivos en desmero de la producción para la alimentación humana. Como bien explica acciones ecológicas, aunque se puede obtener biocombustibles a partir de algunas producciones nativas para resolver los problemas energéticos a nivel local. El problema de la escala para suplir las necesidades energéticas globales e impactar de manera efectiva en reducir el calentamiento global se dedica a millones de hectáreas de tierras, agrícolas y la incorporación de otras tantas cosas de ecosistemas. Naturales, lo que repercutiría en la soberanía alimentaria de los pueblos. La expresión del uso de Bionatol implica que en el país más pobre, las tierras de ocasiones agrícolas que hasta el momento son usadas para la producción de alimentos serán también utilizadas para la producción de combustibles, como descubrí Lester-Prom. Nos enfrentamos a una competencia entre los 800.000 de conductores que quieren por el que sea cómodo y los 200.000.000, 2.000.000 de personas más pobres del mundo quieren sobrevivir. Y esta lectura pregunta, ¿cuál es el tema del texto anterior? Los biocombustibles. Biocombustibles, a ver. Bien. ¿Cuál es la tesis del autor? ¿Los automóviles son las principales concientes del efecto invernadero? Ya, los automóviles son los claros. Es un argumento del autor. La C, ¿no? La D, ¿no? ¿Qué papel cumplen los automóviles en el cambio climático? Profesor, por su uso de petróleo afecta el medio ambiente. Ya, muy bien. Interpreta la frase, costo social. A ver. Costo monetario muy alto. Costo monetario muy alto, ¿no? ¿Qué es el biocombustible? No. A ver, se vio. Doctor, ¿qué cosa deben hacer? ¿Una opción combustible natural? ¿Una opción de combustible natural? No. ¿Cuál es la tesis y argumentos respecto a los siguientes temas? Fanatismo musical. ¿Cuál es el fanatismo musical? ¿Ah? ¿Cómo podríamos? El fanatismo. No, 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 ahí quedamos, ahí se queda, ahí terminamos. Ahí nos quedamos, chicos, el tiempo nos ganó. Profesor, afán por escuchar las canciones en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!